¿Qué onda? ¿Qué onda carnales, carnalas? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Bienvenidos a un nuevo video de Chilena CLN donde hablaremos de la final del fútbol mexicano femenil. Antes de comenzar, les quiero recordar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Chilena CLN. En Instagram estamos como chilena-cln-oficial. En TikTok como chilena-cln. Y en Twitter ahora ex estamos como chilena-cln. Antes de comenzar, quiero saludar a mi amigo, a mi carnalazo, Daniel Fita. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal, amigos de Chilena CLN? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, querido hermano, querido Chelo, vamos a hablar de la victoria de las Amazonas sobre las águilas de la América. Así es, carnal. Ahora sí que la América no pudo lograr su bicampeonato. También hablar de lo bueno que fue llegar otra vez a una final para ellas. Pero pues las Amazonas demostrando otra vez que son el equipo más grande del fútbol mexicano femenil. Sí, querido hermano. Me imagino que has de estar bastante feliz, al igual que muchos, muchos de los aficionados al fútbol femenil. ¿Por qué? Porque la América no logró su cometido a pesar de que hizo una muy buena temporada, querido hermano. Pues las Amazonas vinieron a huar, vinieron a hacer pomada a las águilas de la América, tanto en el universitario como en el estadio azteca. No metieron las manos, no se vio la participación de Alison González, Cathy Killer, ni pues todas las jugadoras extranjeras que vinieron o que estuvieron aportando en este torneo del fútbol mexicano femenil. Así es, carnal. Yo creo que hubo dos jugadoras en específico que quedan a deber, no nada más esta temporada. En el caso de Alison González, yo creo que Alison nunca demostró el nivel que tuvo en Atlas. Todos creíamos que, a diferencia de Cathy Martínez, que le tardó un poco en sentir los colores americanistas y entró en este compromiso con el club de águila, yo creo que todos esperaban que Alison en algún momento pudiera volar, pudiera extender sus alas águilas y pues no, nunca pudo tomar ese nivel que la conocimos en el Atlas, como roja y negra. Y pues bueno, al tal grado que tanto la directiva, tanto ella, pues decidieron ya mejor, una vez terminando la final, pues romper relaciones, ¿no? Y regresa Alison González al club de, pues precisamente de las campeones, ¿no? Pero eso es algo que estaremos hablando un poquito más adelante. Y también la mediocampista Amaury, ¿no? La francesa. Este, creo que también quedó mucho que deber, ¿no? O sea, nada más jugando siete partidos y que, pues bueno, realmente no hizo nada. No sé si también un poquito de ahí, este, el entrenador. Pero bueno, es una jugadora que venía de talla internacional y pues no se vio esa experiencia, eso con su momento Pereira o esta casa. Pues, ¿qué te parece si analizamos y estamos viendo el primer partido? Muchas personas pensaron, estuvieron comentando que el partido de ida iba a ser más complicado para las amazonas que para las águilas de la América. ¿Y eso por qué? Porque vendían de eliminar a Guadalajara, vendían de hacer bien las cosas, no sufrieron tanto. Sin embargo, yo como se los había dicho, yo eso como se los había mencionado, uno de los factores que más le duele a las águilas femenil es la defensa, ¿no? Pueden traer a quien sea, pueden atraer a quien sea, pero nada más no dan una, amigo. En el torneo pasado, Pachuca no pudo hacerlo cometido ni en casa ni en el Azteca y se vio claramente. Y que, ojo, tocando el tema del Estadio Azteca, fue un tache total para toda la afición americanista, que según está alentando, que según siempre está en apoyo con el equipo, pero en esta ocasión no se vio, ¿eh? No se vio, dejaron a las águilas, a las huilas totalmente solas. El Estadio Azteca no pesó, a diferencia del partido de hace unas temporadas, de hace un torneo, perdón, en donde el Club América vence a Pachuca. En esta ocasión no se vio, hermano, no se vio el apoyo, no sé cuál es tu opinión con respecto a esto, pero muy mal, muy mal, muy, 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 muy mal. Así es, carnal. Referente a lo de la defensa, yo creo que más la defensa, creo que fue la portería. Ahora sí que los que hemos jugado en la defensiva, ya sea a nivel amateur, en la cáscara, semiprofesional o profesional, sabemos que si no tienes un buen arquero o una buena arquera en este caso, pues no te genera confianza, ¿no? Y también tú como defensa estás como que al límite, lleno de que sabes que si no tienes esa confianza de que dices, bueno, a lo mejor ya me burlaron o cometí un error, tengo una buena arquera que me está respaldando atrás, ¿no? Y creo que esa inseguridad que demuestró la partera, y ojo, ¿eh? Porque este Itzel es portera de la selección nacional. Estamos igual que François, o sea, tienen que dejar de poner a un portero o portera, jueguen en América, deben de dejarlos de poner en la portería de la selección mexicana, ya basta de eso. Itzel con Tijuana había mostrado ser buena, estuvo un rato en Europa, que básicamente fue un poquito a pasear, pero bueno, le dio su nivel para que se fijaran en ella en Europa, y pues desde que regresó al club americanista, como bien dices, ha tenido momentos muy buenos, pero también momentos muy malos, ya ha fallado en momentos muy importantes, siento yo, y creo que también eso, a pesar de que la defensa americanista no es mala, ¿no? Porque tiene a Pereira, porque tiene a esta Luna, a Karina, a Kimberly, creo que, pues, si la portera no te da seguridad, no sientes que te da esa seguridad, pues uno como defensa también, pues no, no está amarrado. Aparte que también yo lo he dicho, desde que empezamos en este canal, hermano, Jocelyn Oregel, desde que llegó a la América con Tijuana, era muy buena defensa, y tampoco es como que fuera la gran cosa, pero una defensa que cumplía. Desde que está en el cuadro de Cuapa, Jocelyn Oregel, partido, tras partido, tras partido, siempre la termina regando. Ahorita en este caso, en estos dos encuentros, un error de ella, así, muy notable, no, pero, pues, es una defensa que sale mal, que no hace bien sus recorridos, que no se anticipa bien, y porque no se anticipa bien, el balón le bote, le termina rebasando, y le gana en espalda, o sea, es una defensa con muchas deficiencias, incluido, yo no sé por qué también la siguen convocando a la selección mexicana. Esta, Jocelyn Oregel, y no, ojo, no es nada en contra de ella en personal, esta crítica es a nivel futbolístico, pero no puede ser posible que siga siendo la defensa central de la América y la defensa, y una de las defensas, una de las opciones de la selección mexicana, o sea, ya basta, o sea, si América quiere hacer algo, creo que tienen que, Itzel tiene que prepararla a nivel mental, porque las condiciones la tiene, pero creo que no tiene el suficiente carácter para estar bajo los tres palos del club de Cuapa, y Jocelyn Oregel, de plano, ya son cuantos años lleva, y yo siento que ella no está hecha para vestir la playera de América, no sé si los amigos americanistas compartirán igual conmigo. Eso es referente a la defensa, referente a la asistencia, concuerdo y un poco no contigo, hermano. ¿Sabes qué es lo que pasa? Bueno, yo lo que vi, los boletos, creo que a diferencia de otras veces, estaban un poquito más caros de lo normal. Si bien sabemos que es una final, eran en este caso las campeonas actuales, lo que gustes y mandes, pero creo que también América debe de ver que a diferencia de las Amazonas, que ya es un equipo que cuando uno paga un boleto, podrá ver a Tigres en su cancha, o Tigres como visitante, sabes que va a ver un espectáculo. En este caso América, América no tiene mucho tiempo que empezar a hacer las cosas bien, o sea que ya la liga empezó a tomar otros aires, todavía la gente se está empezando a enamorar, los americanistas o otros hinchas que incluso no les gusta el fútbol, pero han volteado a ver el fútbol femenil. No debes de subir tanto los precios, si bien obviamente no cobraron como fue una final de varonil, pero pues creo que también eso influyó un poco hermano. Hubieran mantenido un precio un poquito más de lo que estaban acostumbrados en temporada regular y con eso te aseguro que el estadio se hubiera llenado, o sea, hubieran dejado los boletos más baratos y te apuesto que la gente hubiera ido, ¿no? Yo creo que ahí es error, ¿no? Por ejemplo, si mal no me equivoco y que me corrijan los libres y locos, normalmente creo que hay paquetes, por ejemplo, de Tigres varonil, que si tú compras todo el pase anual de Tigres varonil, está incluido el femenil, ¿no? Y eso está chingón, pero no puedes planear que nada más por hacer una o dos temporadas bien, pues ya empezar a querer cobrar dinero de más de lo que normalmente estás acostumbrado, porque la gente te va a mandar la chingada, ¿no? Pero pues sí, hermano, eso sí. Pues al final del día, las amazonas se llevan un 3-0 aquí del estadio Azteca. ¿Para qué? Para tener una mejor ventaja allá en el universitario, para ganar más cómodas y todo. Sin embargo, cabe recalcar que nuevamente la presencia de Stephanie Mayor se hizo notar en el cuadro de las amazonas y es que si bien hubo un rato en donde las tigresas ya no eran tan protagonistas, ya no marcaban esa tendencia de peligro, los equipos de la liga femenil no se sentían amenazados cuando enfrentaban a las amazonas. En este partido de ida, el América se hizo chico, amigo, se hizo chico. Sí, creo que a diferencia de otros torneos y de otras de guías de las amazonas, no dieron un fútbol tan espectacular, sino un poquito más inteligente. No estoy diciendo que no hayan sido inteligentes en otros torneos, pero creo que por la diferencia de plantillas con otros equipos, a pesar de, por ejemplo, de Chivas, Rayadas, en este caso América, pues tigres creo que se iba con todo y tenía, creo que más figura. Nada más en la delantera, ¿no? O sea, Ovalle, antes tenía a Katy Martínez y esta es Stephanie Mayor y todavía en la banca tenía a Suaza y jugadores de ese tipo, hasta el Isoldo. Pero vaya, lo que voy a ver es que tenían un plantel, una plantilla más grande y las otras plantillas de los equipos de la liga mexicana, la verdad, pues apenas si le competían, ¿no? Más o menos. Hay rayadas y Chivas y para darle contar porque ni América. Entonces, pues iban con todo, ¿no? Y veías pinches putizas y que ni metían a nadie las manos, ¿no? Ahorita que ya Chivas, América, Rayadas, a pesar de que se quedan siempre en el llamarito, siguen siendo inversiones importantes como Tigres. Entonces creo que ya, si bien Tigres está un escalón arriba de todas ellas, al menos con esos equipos no está tan grande la diferencia, ¿no? Ya no hay una diferencia tan grande. Tigres y Itano tiene la plantilla tan poderosa, ¿no? Que tenían otras temporadas. Entonces creo que eso ha hecho que, como esta temporada se adaptó Tigres, o sea, lo que quiero resaltar es algo bueno, que se adaptó, ¿no? La nueva entrenadora también vio esto. Cuando tenía que atacar, atacaba. Cuando tenía que defender, se echaba para atrás y le daba el balón al contrario y no se sentían incómodas, ¿no? Se vean tranquila, cerrando los espacios y América nomás no pasaba. Si bien generaba de las dos que tres llegadas de gol, pues no lo consiguió y fue muy inteligente en ese sentido. Entonces, en el primer tiempo Tigres se lanzó relativamente con todo, pero sí con esa inteligencia que acabo de mencionar. Y ya en el segundo tiempo totalmente se repregó Tigres sin desgastarse porque sabían que había otro partido y esperando un contragolpe. Y bueno, querido amigo, en el segundo partido, pues no se tocaron las porterías. Hubo muchas jugadas de peligro de gol, sin embargo, ambas arqueras pues estuvieron ahí bien posicionadas. Solamente hay un detallito en donde la afición americanista pues le reclama, se lo está recalcando constantemente por redes sociales a Alison González, que no quiso meterle gol a la portera de las Amazonas. Sabemos que ellas mantienen una relación por aparte y que esta relación, según la afición americanista, terminó por pesarle a Alison González, que por ende no quiso anotar, que por eso se achicó y bueno, no se puede decir más. Y en el otro caso también Katy Martínez, ¿no? Están en el boical, en su antigua casa. Pues la afición de las Amazonas, la afición Tigre, se hizo presente y pues vaya que le hicieron la noche, el partido bastante pesado a Katy Killer, ¿no hermanito? Así es, carnal. Pues bueno, referente a la polémica que dices, desgraciadamente no es la primera vez que pasa esto. En el pasado que nos han llegado a enfrentar Alison y esta Cecilia. Así como dicen, ¿no? Cuando el río suena es por qué agua lleva, ¿no? Entonces no es la primera vez que se especula de esta situación y pues de cierta manera es preocupante, ¿no? Porque pues si sabes que una delantera es pareja de la portera y cada vez que se van a enfrentar. La vez pasada Alison, bueno, Cecilia Santiago pareció que le hizo el favor a Alison, ¿no? Y ahora parece que ese favor se lo regresó. Entonces son esas especulaciones ahí que se empiezan a generar en esto del ambiente de fútbol femenil, ¿no? Así como cuando se enfrentan dos equipos que son en multipropiedad, ¿no? Son del mismo dueño y que le conviene más el resultado al otro, aunque lo ganen en la cancha. Suponiendo bien, pues siempre va a quedar esa espinita de ah, pues de seguro fue por esta situación, ¿no? Entonces aquí creo que pasa eso. Justamente, por ejemplo, otro caso que hemos llegado a tener, ¿no? De relación así de parejas con Jenny Farías y esta Bernal, que a diferencia ellas cuando se han enfrentado sí se ve que son profesionales, ¿no? O sea, que cuando han llegado a discutir un balón dividido, pues van con todo a las dos, ¿no? Y ahí no creas especulación, ¿no? Aunque lo hubiera, suponiendo que, pero en este caso no es tan directo porque las dos son defensas, pero pues las jugadoras al menos demuestran que van con todo y en esta situación siempre Alison cuando le conviene no juega mucho, ¿no? Y Cecilia de Santiago cuando les parece que está pasando por una mala racha Alison, como que pareciera que se deje a meter goles por ella, ¿no? Entonces, digo, esto no nos consta, es una cierta interpretación, pero no somos nosotros los únicos, ¿no? En redes sociales se ha manejado en algunas partes esa situación. Es una cosa que hay que poner atención, ¿no? En el fútbol femenil. Y referente, pues ya hablando del partido en sí, lo que un poquito lo que comentaba hace rato del otro partido, ¿no? O sea, Tigres hizo lo suyo. América venía como obligadas a ganar el partido sí o sí desde el minuto uno, tratar de meter el primer gol, porque en en el volcán, de hecho, creo que tienen como tres o cuatro años que no llega alguien a meterles tres goles a Tigres. Entonces, pues era una, pues una licea muy difícil, ¿no? Que, pues desgraciadamente para el conjunto americanista y afortunadamente para los anteamericanistas, no lograron, ¿no? Entonces Tigres se supo repriegar muy bien y pues ahora sigue esperando, ¿no? Y en el contragolpe, Tigres, si bien América se acercó más que Tigres en todo el partido, Tigres tuvo los acercamientos más peligrosos, ¿no? O sea, había más sensación de que Tigres pudiera meter el cuarto global que América el primero, ¿no? Pues otra vez cayeron en lo mismo, ¿no? O sea, esa inteligencia emocional, esa frialdad le faltó a América, ¿no? O sea, entraron muy con base empuje a riñones, pero pues no les alcanzó, ¿no? O sea, tenían que ser un poquito más mesuradas, un poquito más frías, un poquito más calculadoras, porque oportunidades sí las tuvieron, desgraciadamente pues no tuvieron esa frialdad para poder, pues en la última jugada, tomar la decisión correcta para poder meter el gol, que con un gol yo siento que se hubiera puesto sabroso a la final, ¿no? Y el partido, pues fue un partido muy, pues muy equis en el sentido de emociones, ¿no? O sea, porque así Tigres lo quiso, o sea, Tigres echó para atrás, dijo, pues tú atácame y te voy a contragolpear. Y si no, enfrió el partido, tocóte un poco el balón en medio campo y pues quítamela. Y ahí es donde América entraba en desesperación. Entonces, pues ahí se vio la grandeza que sí tiene Tigres femenil a los otros equipos, que son el equipo más grande, que es la playera que más pesa. Y aún así, inclusive hubo una jugada polémica en contra de la América, que no se marcó, que para mí si era penal de esta Pereira, que hacía unos minutos del final, que no marcaron ni que era, para mí era el cuarto de Tigres. Pero pues a pesar de todo eso, pues Tigres pues le salió la jugada, le salió el planteamiento del partido, le salió el planteamiento a la entrenadora española Milagros Martínez. Y pues bueno, pues Tigres con este resultado global, volvieron a levantar la Liga Mexicana, hermano. Y pues sí, 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 hermano. Amazonas levantan su sexta corona, una estrella más al escudo y pues felicidades. Ya no sé qué más me da alegría si que haya ganado Tigres, que ya empiezan los cambios en Chivas. Ya no sé, hermano, ya no sé. Porque tanto el equipo varonil como el equipo femenil van a sufrir reestructuraciones. Si bien ya empiezan a sonar los nuevos refuerzos para Chivas Fenil, también se habla de las bajas. Pues tanto como alegre, pues no tanto. Me da gusto que haya ganado Tigres porque no quería que ganara América 1 y 2 porque pues es una institución que pese a las burlas de que se maneje que es un equipo chico y todas esas ondas, algo que hay que reconocer que es una institución seria, ¿no? El torneo pasado salieron campeones en la rama varonil y en este torneo rama femenil salieron campeonas y en la rama varonil en esta temporada pasaron otra vez en semifinales, ¿no? Entonces es una institución que se ha tomado las cosas en serio, sobre todo en el fútbol femenil. Digo, no quiero decir que en el varonil no, no porque ha sido el equipo de la década pasada. Pero a diferencia de los otros equipos es el que se ha agarrado más en serio el proyecto de la liga y se ve reflejado en los títulos que tiene, en cómo juega y en lo que representa. Juegan como equipo grande, ¿no? Pero bueno, o sea, pues qué bueno que gane una institución que se está agarrando en serio el fútbol femenil y pues que sea lo que sea, nunca voy a apoyar a la América a menos de que juegue contra equipos gringos. Entonces, pues qué bueno, enhorabuena para Tigres y pues levantan el sexto título en su historia de la liga mexicana. Y bueno, eso sería todo en esta ocasión. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook estamos como chilena CLN, en Instagram estamos como chilena-cln-oficial, en TikTok estamos como chilena-cln y en Twitter, ahora ex, estamos como chilena-cln. No se les olvide suscribirse al canal, darle like y comentar. Pues, ¿qué les pareció esta final? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿No? ¿Cómo vieron la final? ¿Qué creen que debería hacer América para mejorar su plantilla? ¿Qué fichajes debería hacer Tigres? Aparte del que ya se especializó de Alison González. ¿Qué es lo que más debería de hacer Cuadro Regio para seguir teniendo esta hegemonía en la liga mexicana femenil? Y pues bueno, me despido de mi canalazo de Elfita. Hasta luego, Daniel. Pues no me queda más que agradecerte, querido hermano, a toda la gente también que nos ha estado escuchando, que nos ha estado viendo en estos videos. Así es, carnal. Así que estén al pendiente de los videos de las bajas y las altas de los equipos más importantes del fútbol femenil. Y bueno, Tigres, campeonas del fútbol mexicano femenil. Yo fui El Chelo, mi compañero fue Daniel Fita y nos vemos en el siguiente video de Chilena CLN, la mejor información del fútbol femenil. Hasta la próxima. Chilena CLN